hola que tal mi gente hermosa de youtube sean bienvenidos a un nuevo videito más es que en el siguiente episodio de hexatlón episodio del día jueves 24 de octubre por la fortaleza matar o morir ya lo vemos lo está diciendo parejita y pues mati también dice que es el momento ahora o nunca y muchísimas cosas van a pasar en este episodio porque ya está todo completamente roto una guerra sin cuartela que se va a vivir por la fortaleza circuito morado la telaraña como quieran verlo como quieran decirlo circuito que cansa que agota que va desgastando al rival porque muchas veces lo hemos visto que tienen que regresar en la parte final es decir tienen que pasar casi casi dos veces donde el tiro el cual por cierto en esta ocasión no nos mostraron siempre define todo tan es así que vemos que por fin alguien del equipo azul le hace frente a estos bravocones de los rojos y es yair yair que les está gritando a manera de lo que ellos mismos hacen tratando de desconcentrar tratando de caer en el juego muchos lo van a juzgar pero yo creo que esto le pone picor no es lo que hacía falta porque siempre habíamos visto a los rojos gritar gritar y los azules parecían mudos parecían que les tapaban la boca y ahora sí por fin yair está haciendo esto por cierto nuevas porras la verdad es que no hay que tomarlo tan personal yo he estado viendo últimamente pues muchas peleas yo me he metido también a discutir pero en esta ocasión vemos que el mismo laredo kid organiza la porra de que están haciendo los bebés no los azules están llorando y cosas así ya se volvió parte del picor lo único que me gustaría es que les respondieran los azules pero todo el equipo no también echarse una porra una contra otra etc la verdad está bastante bueno bastante intenso y sin duda alguna este duelo por la fortaleza va a ser decisivo en lo que pase más adelante porque porque si los azules vuelven a ampliar una una vez más una defensa de la casa esto va a ir nuevamente muy bien para ellos porque ya vimos que los rojos como que cuando llegan al campamento se nos deprimen si salen y dejan todo pero no les gusta estar ahí entonces es una manera pues de ir bajando un poco los ánimos de ir bajando al equipo rojo porque luce imparable la verdad incontenible muchas veces han ganado los azules ahorita pero vaya las que han ganado los rojos yo creo que en muchísimas cosas en estadísticas en puntos va mermando todo y que me dicen de la porra de la furia roja cazando pitufos organizada por mau dense cuenta mau y laredo kid organizando porras contra el equipo contrario a ver si no al fin de semana cuando acabe esto termina llorando alguno de los dos porque ya saben que están en riesgo un hombre así es que queridos amigos por la fortaleza y para acabar ya el clásico un capítulo de hexatlón no sería nada si no oímos gritar a mariana no la cual por cierto ahora ya se convirtió en china está aventándose el grito de batalla de china en fin la verdad es que un episodio que espero ya con ansias porque estos dos días seguidos de los enigmas madre mía se me han hecho medio aburridillos pero por fin duelo por la fortaleza hagan sus apuestas déjenme aquí abajo sus favoritos la verdad yo veo muy pareja la cosa la cuestión está ahí el tiro no puedo opinar si no hubo el tiro porque ahí sí puedo decir a lo mejor más a quién le veo más cualidades pero no aquí lo dejo queridos amigos que opinan quién va a ganar se ve a los rojos pues tratando de intimidar se ve que podrían ir en algún momento en ventaja o ganando siempre se ponen más gritones cuando bajo pero cuando empiezan ya las burlas directas hacia el rival es porque ya van con unos puntitos de ventaja o vienen o emparejaron ya recuerden caballo que empareja gana queridos amigos aquí el vídeo si les gusta les invito a suscribirse ya saben dónde quiere que anden no olviden sonreír y pues cerramos transmisión bye